¡Suscríbete al canal! Esa labor que tanto nos gusta realizar, que es la de ser embajadores de la ciencia, poner en valor y desde luego hacer justicia, nos gusta repetir siempre esta misma expresión, pero es que no cabe duda de que es la que hay que subrayar, decía hacer justicia a la labor de los grupos de investigación de nuestra universidad. Además hoy vengo con mucha energía porque a lo largo de la mañana hemos estado en diferentes reuniones planificando cuestiones justamente relacionadas y asociadas con la divulgación científica y también con la innovación de nuestra universidad. ¿Cómo proyectamos ese potencial de los científicos y científicas de nuestra universidad? Hemos estado hablando, por ejemplo, sobre esa celebración, esa efeméride tan loable y además necesaria, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que el próximo viernes, día 9 de febrero, celebraremos aquí en la Universidad de Jaén y tendremos un programa especial también en Unirradio Jaén y en UJTV con, bueno, investigadoras que van a impartir talleres dentro del campus de Las Lagunillas, hasta 18 talleres, bueno, aquí y también en Linares, en el campus científico tecnológico de Linares. Pero es que también hemos estado programando lo que serán las actividades del día pi, el día de las matemáticas, es decir, se nos vienen jornadas realmente interesantísimas dentro de la divulgación científica. Hoy, aquí en campus, panel de expertos y expertas, hemos invitado a dos investigadores, a dos expertos y, bueno, para hablar sobre ingeniería de sistemas telemáticos, que es justamente el nombre, el nominativo del grupo de investigación que hoy, pues, forma parte de nuestro plantel, ¿verdad?, nuestra escaleta, de nuestro día a día, aquí en campus, panel de expertos y expertas. En concreto, nuestros investigadores invitados son Joaquín Cañada Pago, que es docente del Departamento de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Jaén y responsable de este citado grupo de investigación y también nos acompaña aquí en el estudio de la radio universitaria José Ángel Fernández Prieto, profesor también del Departamento de Ingeniería Telemática. Con ambos expertos vamos a hablar sobre cuestiones relacionadas, bueno, pues, con el diseño, con la integración de sistemas basados en conocimiento de dispositivos, con recursos restringidos y aplicaciones, entre otros muchos temas. En compañía de José Antonio Ruiz Eliche, en las labores técnicas y nuestro queridísimo community manager Roberto Torres. A la vuelta del indicativo, hablamos ya con nuestros expertos. Campus. Panel de expertos y expertas. Tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén. Pues, esa suele ser a veces la imagen, ¿verdad?, que tiene un docente cuando entra en el aula, que es la de tomarle efectivamente el pulso al alumnado que tiene dentro de, bueno, entre esas cuatro paredes de clase, pero también el corazón, porque, desde luego, bueno, motivación, la curiosidad, el interés y, desde luego, la vocación de nuestros investigadores e investigadoras se plasma justamente ante estos micrófonos. Y hoy hemos invitado, lo decíamos en la introducción, en nuestros créditos de inicio de programa, a dos investigadores que forman parte de ese grupo de investigación e ingeniería de sistemas telemáticos, en concreto, a su responsable, Joaquín Cañada Vago, ¿qué tal?, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Un placer y también a otro miembro de este grupo que es José Ángel Fernández Prieto. José Ángel, bienvenido también. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hacer un histórico, ¿verdad?, del grupo de investigación. Nos gusta siempre partir de ahí esa retrospectiva, años de funcionamiento y, en este caso, bueno, ¿cuándo se funda este grupo? Bueno, pues las primeras publicaciones del grupo están en torno al año 2007-2008, aunque el grupo se fundó en el 2009, ¿no?, fue cuando solicitamos tanto a la Universidad de Jaén como a la Junta de Andalucía la creación del grupo de ingeniería de sistemas telemáticos. ¿Y miembros dentro del grupo? Es un grupo pequeño, solamente somos cinco doctores, cuatro profesores de universidad, de la Universidad de Jaén, y también te contamos con un doctor ingeniero de la empresa Nokia, que forma parte de nuestro grupo de investigación, que es un colaborador, fue alumno nuestro, hizo el doctorado con nosotros, trabaja en Nokia y habitualmente es un colaborador tanto en docencia como en investigación. Y esa colaboración supongo que da frutos sumamente interesantes, ¿no? Por supuesto, sí, sí que lo da. Por ejemplo, en los cursos, en el máster de Megatrónica, en una asignatura que se denomina Telecomunicaciones y Telemonitorización, él es docente de esa asignatura, es profesor externo como experto de esa empresa, de la empresa Nokia. A su modo que consideráis, desde luego, fundamental la colaboración, no solo en este sentido, ¿verdad? Esa sinergia a la que acabamos de aludir, sino también entre departamentos. ¿Cuán importante, y esto es verdad de perogrullo, lo interdisciplinar, la aproximación a las diferentes ciencias, además también con esa sinergia, con esa diferente lente, ¿no? Sí, sí, por supuesto, eso es vital. Nuestra línea principal de investigación, que es la integración de sistemas expertos, de sistemas basados en conocimiento, en dispositivos restringidos, dispositivos del Internet de las Cosas, que es donde estamos especializados, pues es una, podemos decir que extraversal, y la podemos aplicar a muchos sistemas, ¿no? Por ejemplo, como comentaremos luego un poco después, supongo, a proyectos de investigación en energía fotovoltaica, o también a sistemas de monitorización de ruido, de ruido acústico en ciudades, ¿no? Quizás sean los proyectos más importantes que hemos tenido. Me resulta muy familiar esto de Internet de las Cosas, porque hemos hecho bastantes entrevistas en torno a esta cuestión, y en algunos de los casos también relacionadas con, bueno, pues esa brecha digital, ¿no? De las personas mayores que no logran adaptarse a los nuevos tiempos, como se suele decir. Este Internet de las Cosas tiene mucho que ver con ello, ¿no? Sí, hay algunas aplicaciones, ¿no? Sí, bueno, hay muchísimos, como ha comentado antes Joaquín, nuestra tecnología es completamente transversal, puede ser aplicada en un montón de ámbitos, ¿no?, puesto que soporta todo lo que son comunicaciones, comunicaciones a distancia, interviniendo Internet con diferentes protocolos. Entonces, puede ser aplicado tanto en el campo de la agricultura, puede ser aplicado tanto en temas de urbanismo, puede ser aplicado en temas de salud, puede ser aplicado en muchísimos ámbitos. Y hoy en día, pues bueno, es cierto que el Internet de las Cosas, pues, tiene un boom. Ahora mismo hay un nicho de mercado en ese ámbito, y puede ser aplicado, como ya digo, puede ser aplicado en todos estos ámbitos. Por ejemplo, en las ciudades, aquí tenemos el concepto de la Smart City, es de la Smart City, y cómo podemos aplicar este Internet de las Cosas en una Smart City. Pues las aplicaciones son inmensas. Es decir, podríamos citar varias de ellas, que ya en muchas ciudades son realidades, ¿no?, porque antes esto parecía muy lejano el Internet de las Cosas. Pero hoy en día ya es una realidad y que está implementada en muchas ciudades, en algunas de ellas en Andalucía, y en nuestro grupo ha estado colaborando en la implantación de algunos de estos sistemas, como ha dicho Joaquín, en el de la monitorización del ruido acústico. En muchos de los casos, en el tema de Smart City, si no me equivoco, relacionados también con la accesibilidad, ¿no? Sí, Internet de las Cosas se utiliza para muchas aplicaciones, entre ellas esas, también para la asistencia a personas mayores en los hogares. Creo que hay varios grupos de investigación de la Universidad de Jaén que están trabajando en ese ámbito. Nosotros nos centramos más en el tema de monitorización en ciudades, en el Smart Cities, y también en el control del sistema fotovoltaico, ahí hemos hecho varios proyectos, y también en la agricultura inteligente. Hicimos también un proyecto para ese tipo. Podemos entrar justamente en esos ámbitos, ¿verdad? Lo primero, si os parece, vamos a definir qué es un sistema telemático. Bueno, ese es el nombre que le dimos al grupo. Es un poco más amplio que realmente la línea de investigación que tenemos. En el principio del grupo pensábamos que podríamos abarcar más ámbitos hasta los sistemas telemáticos. Los sistemas telemáticos son aquellas aplicaciones, aquellos dispositivos que están distribuidos y que permiten su comunicación a través de cualquier red, como por ejemplo Internet, que es una de las más famosas, aunque tampoco es la única, ¿no? Y dentro de esos sistemas telemáticos, nosotros nos especializamos en un principio en la Wireless Sensor Network, en las redes de sensores inalámbricas, pero luego nos centramos más en Internet de las Cosas. Ambas tienen en común que son dispositivos restringidos y nuestra línea principal era la integración en estos dispositivos de sistemas basados en conocimiento, una parte de la inteligencia artificial, dentro de estos pequeños dispositivos. Por lo tanto, tiene más que ver, igual me equivoco, más que ver con el software que con el hardware, ¿no? ¿O no? Bueno, tocamos las dos partes. Más software que hardware, es cierto, ¿no? Porque muchos de los hardware ya los tenemos tan fabricados, son excelentes y las podemos utilizar perfectamente. ¿Qué es una Smart City? Vamos a ver cómo trabajáis con ese concepto. Pues básicamente una Smart City es tratar de, digamos, de aplicar las tecnologías, las TIC, las tecnologías de información y las comunicaciones, aplicarlas para tratar de mejorar la vida de las personas y proporcionar unos servicios mejores y que ayuden al desarrollo de infraestructuras urbanas que sean sostenibles. Entonces, dentro de una Smart City, ¿qué podemos tener? Pues podemos tener la monitorización del ruido acústico, podemos tener la monitorización de parámetros medioambientales, podemos hacer un parking exterior, podemos poner sensores en las calles principales del centro de la ciudad, con lo que me monitoricen si hay un coche o no hay un coche, qué plazas están disponibles, y nosotros cuando vayamos con el navegador del coche, monitorizar, oye, pues en esta calle hay cinco plazas libres, pues me meto en esa calle y si no continúo hacia otra. Con eso, ¿qué estamos reduciendo? La contaminación acústica, estamos ahorrando gasolina, estamos ahorrando estrés en las personas, ese es uno de los típicos casos de aplicación de IoT en una Smart City, y ya hay ciudades que están completamente implementadas, es decir, por ejemplo, en Santander, ya lo tienen en una ciudad que yo creo que fue pionera aquí en España en la implantación de este tipo de soluciones, pero en Gandía también lo tenemos, por ejemplo, en la playa de Gandía, tú vas allí y creo que solamente lo han hecho con un proyecto, esto es un prototipo para monitorizar las plazas que están libres de minús válidas. Es decir, ¿una Smart City es una ciudad más habitable que una ciudad no Smart City? Ayuda, ayuda a que sea más habitable, ayuda a que sea más sostenible y más resiliente. Y cuando hablamos del verbo monitorizar, yo estaba pensando en que debe haber siempre un agente que monitorice algo, pero en este caso asumo que es el propio sistema el que monitoriza, ¿monitorizar en este caso es una especie de sinónimo de gestionar información? Sí, pero quizá tenga un aspecto un poco más especial. Cuando nosotros distribuimos una red de dispositivos de interior de la cosa, o los WSN, los Wireless Sensor Network, lo que vamos buscando son varios objetivos. En primer lugar, el más sencillo es obtener información. Por ejemplo, obtener información de la temperatura, de la humedad, de parámetros medioambientales o incluso el ruido acústico que hay en esa ciudad. Entonces, esos datos que obtienen los sensores son enviados a unas plataformas, se llaman plataformas IoT, y en esas plataformas se almacena envases de datos que están disponibles para los usuarios. Entonces, los usuarios, a través de un servidor web, a través de un cliente web, mejor dicho, pueden acceder a esos datos y a la evolución temporal de esos datos, de tal forma que pueden ver el ruido que ha habido de noche, el ruido que hubo a las tres de la mañana, el ruido que hubo a las cinco, ¿no? Porque, claro, estos sistemas trabajan 24-7, 24 los días, 7 de la semana. En ese sentido, nosotros hablamos de la monitorización. Podemos monitorizar la evolución de las variables. Pero eso es el pico del iceberg dentro de las cosas. Luego hay muchas más cosas. Es decir, es una especie de seguimiento, como si tuviéramos una cámara, enfocada en la realidad, y va actualizando información. Y asumo que en algunos casos, no sé si... Bueno, porque evidentemente, la realidad en algunos casos es cíclica, en algunos casos habrá información que se pueda extrapolar de... Imaginemos, la temperatura que hizo el pasado verano. Hombre, lógicamente, cada verano hace una temperatura, pero habrá datos que podrán ser una constante, ¿no? Y que se podrán recuperar o que puedan ser base para definir o interpretar datos que se puedan dar en un futuro. Claro, ese es otro de los pasos. Una vez que ya tenemos los datos de toda la evolución histórica, es cuando podemos empezar a buscar patrones, a buscar diferencias, comparaciones, incluso también a utilizar técnicas de inteligencia artificial ahí para detectar posibles fallos. Por ejemplo, si la aplicación fuese una aplicación industrial y estamos monitorizando la temperatura de un motor o la temperatura de una rueda, yo qué sé, de algún proceso de fabricación, al comparar esos históricos, podemos anticipar que dentro de poco va a haber un fallo porque está empezando a comportarse de forma distinta. O, por ejemplo, si comparamos las temperaturas, pues evidentemente veríamos los efectos del cambio dinámico climático, ¿no? O sea, que aquí entra la estadística también. Y la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial. Además, dependiendo de la aplicación en donde vayan a... que vayamos a aplicar estos dispositivos, pues depende el periodo de monitorización. Hay aplicaciones en donde tú puedes monitorizar cada 10 minutos, cada 15, o hay aplicaciones en donde tú tienes que monitorizar cada segundo o cada 5 segundos. Entonces, también hay que gestionar eso porque los sensores van a funcionar con una fuente de alimentación. Esa fuente de alimentación puede ser externa, echan mano de una batería. Entonces, bueno, hay que gestionarlo. Entonces, los gestores... También hay que programar esos dispositivos para, como nosotros, bueno, como nosotros y como comúnmente se denominan en la programación de los dispositivos de IoT, como está en ON, está en sueño profundo, está en sueño ligero, o incluso los podemos poner a hibernar. Bueno, bueno, esto me parece... Qué terminología tan bonita, ¿no? Sí, sí. En sueño profundo, en hibernación... Y en sueño ligero. Entonces, claro, el consumo es diferente y las funcionalidades del sensor son diferentes. Entonces, claro, ahora mismo, estos sensores de los que yo te he estado comentando antes de los dispositivos de monitorización del parking exterior, pues ya hoy en día la tecnología nos permite que sean autónomos durante 5 años. ¿Con una batería? Con una batería muy pequeñita. Claro, hacen uso de unas redes que, bueno, son redes muy específicas. No es Internet, es otro tipo de redes que recientemente se han diseñado en donde el consumo es mínimo. Es decir, no es lo mismo tener un dispositivo móvil que utiliza una tecnología 4G o 5G que el consumo es muy elevado. Estos dispositivos consumen muchísimo menos porque hacen uso de otras tecnologías de transmisión, otro tipo de protocolos y con ello conseguimos ese funcionamiento autónomo durante 5 años. Eso estaba escribiendo ahora mismo. El concepto autonomía. Porque yo sigo enfrascado, no sé si será por la cuestión de efectos profesional de filología, sigo empecinado en el verbo monitorizar y el sujeto. Porque, ¿verdad? José Ángel ha dicho, tú monitorizas, pero yo, a mí la duda que me sigue cabiendo es ¿el sistema se monitoriza solo o es alguien que está detrás del sistema o el que está detrás del sistema interpreta? No, no, el sistema es totalmente automático. No tiene intervención humana. La única intervención humana es la que tú tienes cuando quieres solicitar alguna información. Vale, o sea, cuando José Ángel dice, tú monitorizas, ¿es cuando le pides información al sistema? Al servidor web que te la está sirviendo. Por ejemplo, si utilizas una URL, una dirección que nosotros estamos utilizando, quizá mejor en tu... Para que sea mejor. Puedes seleccionar uno de los dispositivos y puedes seleccionar una de las variables que estamos monitorizando. Y entonces va a ver cómo evoluciona la temperatura, la humedad, la luminosidad y todas esas variables que estamos... Es decir, el GPS sería un ejemplo, claro. ¿Cuándo va a llegar mi coche? ¿Cuándo va a llegar mi coche a tal destino? ¿Cuándo te hace visualizar en pantalla dónde hay un atasco? Exacto. ¿Este tipo de cosas? Eso es una monitorización. Eso es una monitorización. Que es un primer paso. Luego, a partir de esos datos, podemos llegar a controlar un sistema. Introducir un algoritmo de control para que tenga diversos objetivos. ¿Y monitorizar sería, por ejemplo, hace poco me monté en un barco y me enseñaron una pantalla inmensa donde se veían los barcos por donde iba cada uno y este tipo de cosas, o lo de los aviones también, ¿no? Sí, sí. Otra de las aplicaciones, antes hablamos de la Smart City, fíjate, puede ser el monitorizar el nivel de llenado de los contenedores de basura. O sea, ¿sabes dónde puedes ir para no ir en balde? Esto es muy útil para la empresa de recogida de basura. ¿Por qué? Porque ponemos un pequeño sensor en el contenedor. Entonces, ese contenedor, tú puedes hacer distintas medidas a lo largo del día. Una, dos, las que se precise. En base al nivel de llenado, si está al 25, al 50 o al 75, bueno, pues se puede tomar la determinación que cuando esté al 75 o al 90% de llenado, ese día hay que recoger esa basura. El camión vaya directamente al punto de... Entonces, optimizamos... Y no hacer el recorrido. Exacto. Optimizamos la ruta. Optimizamos la ruta. Esto no es ciencia ficción. Ya en Sevilla está implementado con la empresa, la empresa WebNES ha implementado este sistema y está funcionando en Sevilla. Estoy yéndome, por ejemplo, a la gráfica de Renfe o a la gráfica de un autobús que te va marcando también las plazas que hay libres y todo ese tipo de cosas o en un cine, ¿no? Cuando te sale la sala y te dicen, pues estas dos butacas están libres o... ¿Esto se puede extrapolar, por ejemplo, a lo que habéis dicho, a los aparcamientos, que uno antes de llegar a una ciudad sepa qué aparcamientos o qué plazas hay libres? Claro. Es un poco distinto. Por ejemplo, en el ejemplo del cine, tú monitorizas los asientos libres y ocupados que hay una sala. Pero eso va a una información, a una base de datos y esa es la que nos va a dar la información. En el caso de internet de las cosas, no nos quedamos en la base de datos. Podemos llegar hasta los dispositivos para poder actuar sobre ellos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo que a mí me gusta mucho, se lo pongo siempre a mis alumnos, es que los automóviles se pueden controlar ya de forma remota. O sea, esto es un ejemplo que está en internet, lo podéis ver en YouTube, creo que es, y en un robo de un vehículo, el vehículo informa de su localización, dónde está, deja que siga funcionando todo el coche y cuando la policía está cerca, dice, ya lo tenemos al alcance, se actúa sobre el control del coche, el coche se apaga, los ledos se suben, los ledos se cierran y la gente no puede salir del coche, ya evidentemente están allí. Ya estamos controlando, es ya un paso más allá. ¿Dónde está mi iPhone? Esta aplicación y empieza a pitar el móvil en un sitio, ¿eso también es monitorizar? Monitorizar el sitio, ¿no? El sitio. Dado la información, el lugar donde se encuentra. La diferencia es, si tienes un sensor que te está monitorizando algo, que te está extrayendo información, o no lo tienes. En el caso del cine, ahí no hay ningún sensor en el asiento que te diga, aquí hay una persona sentada, es porque previamente se ha realizado la compra. Entonces, eso está en una base de datos y te da esa información. Ahí no hay un sensor que monitoriza la presencia o no de personas. Entonces, ahora en muchos centros de ciudades, de la Smart City, también se han puesto sensores en donde te dice cuál es la ocupación, cuántas personas están en el centro de esa ciudad. O cuando vas a un centro comercial y fuera te pone el número de plazas porque probablemente haya sensor en cada una de las plazas. En ese caso, cada uno de los pilotitos verdes que vemos encima del vehículo, cuando es verde y rojo, eso es un sensor que, mediante un infrarrojo, creo que utilizan ellos, son capaces de detectar si debajo hay un vehículo o no. Tiene ese sensor, esa información se basa a una base de datos y a partir de esa base de datos, a través de, por ejemplo, un servidor web, podemos ver la información de forma gráfica. ¿Y todo, todo, todo depende, todos los sistemas, en verdad, en este caso, dependen de sensores? Sensores o actuadores. ¿Sensores o...? Actuadores. Un sensor es aquel dispositivo que obtiene información del entorno. Un actuador es aquel dispositivo que puede actuar a través de ese entorno. Por ejemplo, en un aire acondicionado, un sensor sería el que nos diera la temperatura y el actuador sería el que encendiera la caldera o encendiese el aire acondicionado. O sea, el termostato sería un actuador, quizás. Sí, el termostato lee la temperatura y ¿qué es lo que hace? Actuar frente a esa calefacción, caldera, para arrancarla, para que funcione. Ella se actúa sobre el entorno para bajar o subir la temperatura. Tenemos sensores, redes de transmisión de los datos, protocolos, tenemos las plataformas donde se almacenan esos datos y finalmente la visualización de los mismos. Esa es la cadena. Sensores, redes que utilizan protocolos para que remitir los datos llegan a una plataforma y por último representarlas visualmente a los usuarios. Y todo esto se nos cae si no hay internet. Bueno, puede existir otras redes. No solamente existe internet, hay otras redes como la Loupang, ¿no? Sí, hay redes, en el caso de los sensores, hay redes específicas para este tipo de sensores. De comunicación. Están la red SixFox, que el operador aquí en España es Celnex. Está la... Bueno, hay... Son redes, algunas de ellas que son con licencia y otras que son sin licencia. Entonces, la red... Tenemos la red SixFox, tenemos la red Narroban IoT, la red LTE aplicada a estos dispositivos que se llama LTE-M y las redes LoraOne. En el caso de España, la red LoraOne no tiene licencia, por tanto, tenemos que instalar previamente la infraestructura con unos dispositivos y con una red de antenas. Pero en Francia sí, existe... Es licenciada, te compras la SIM y funciona. El input, cuando uno monitoriza estos sistemas, ¿el input es siempre un input escrito o... porque estoy pensando en Siri, en Alexa y tal y cual, o eso no tiene nada que ver, ¿puede ser un input también hablado? ¿Se puede monitorizar un sistema de forma hablada? Se puede dar la información al usuario de forma hablada, sí, por supuesto. No forma parte del IoT, pero sí que es una aplicación que permite la... Se puede integrar, se puede integrar perfectamente. Pero es el sistema el que da la información hablada, pero ¿cómo se monitoriza el sistema? Es decir, ¿cómo le pido yo información al sistema? Al final, el procesamiento del lenguaje natural es el que va a hacer eso. Es decir, se habla, lo capta, este sistema que es Alexa, se envía a la cloud, se procesa y te vuelve la información. Es decir, el que interactúa puede hablar y también recibe la información hablada. Sí, la información hablada. Exactamente. ¿Y hay algún tipo de... Bueno, ¿qué desfase puede haber? En el momento en el que alguien pide información sobre algo, ¿esto depende de la complejidad o no sé, es más difícil averiguar algo que otra cosa? Depende de la aplicación, como hemos comentado antes. Nosotros, en el proyecto del ruido acústico que implementamos, desplegamos en la ciudad de Linares, junto con la colaboración del ayuntamiento de Linares, desplegamos 10 sensores, 10 sensores a lo largo de la ciudad. La ubicación nos la dio el departamento de urbanismo. Dijeron, bueno, pues, las áreas más sensibles en cuanto a ruido son esta calle, esta calle, esta calle. Y, bueno, pues, nosotros estuvimos monitorizando durante 10 meses de forma continua, monitorizando cada segundo el ruido en estas calles. Y, cada 30 segundos, enviábamos ese dato al servidor. Es decir, que ya te puedes imaginar la ingente cantidad de datos que obtuvimos. Y, hablando de lo que antes comentabas de los patrones, pues, es cierto que se viven unos patrones muy, muy semejantes. El sábado a cierta hora en los bares, ¿verdad? Es que se dieron unas casuísticas interesantes. Uno de los sensores estaba situado encima de una terraza, de un bar. Y, bueno, se ve cuál es el patrón de ruido de lunes a viernes y cuál es el sábado y el domingo. Pero, si no llueve. Porque si llueve, el patrón es el mismo porque no hay gente en la terraza. Tienen información de cuándo se sientan en la terraza, cuándo se van, en fin. Y, bueno, y múltiples de situaciones que, bueno, por citar alguna de ellas, todos los días en la plaza San Francisco de Linares, observamos que todos los días de una y media a dos menos cuartos había un pico de ruido. Bueno, este pico de ruido, Joaquín, ¿esto qué es? No, de la noche. Ah, de la noche. De una y media a dos menos cuartos de la noche. Y duraba, y duraba un tiempo. ¿Y esto? ¿Esto qué puede ser? Bueno, pues ya, por curiosidad, ya nos desplazamos allí a ver qué pasa aquí. Y, bueno, pues era el camión de la basura. Era el camión de la basura que había allí tres contenedores y estaba un ratito recogiendo el... Qué curioso. Claro. Otro caso también que tuvimos fue, comparando los ruidos del mismo sitio durante diversos días, vimos que a partir de un día empezó a haber un ruido enorme y que no existía ese ruido allí en los días anteriores. ¿Qué había pasado en esa ubicación para que se nos disparara el ruido? Obras. Obras. El martillo de... Qué curioso. Lo detectas todo. Detectas cuando se despierta la ciudad. Porque, claro, podemos tener un ruido muy bajito y de un momento se ve perfectamente cómo empieza a subir el ruido, cómo va despertando la ciudad, cómo para el mediodía. Se detecta perfectamente. Cuando tú con las manos haces así es porque se interpreta a partir de ondas o cómo va. ¿Son gráficos? Estoy viendo la evolución del ruido. De los decibelios, de los dB. Del ruido. Y son números, entonces. No, no. Aquí son gráficas. Son gráficas a partir de números. A partir de números. Claro. Es la forma de dar la información al usuario una forma que él comprenda. Si le ponemos una matriz de números allí, eso es incomprensible. Pero si él ve la evolución, a primera, que no sé si... La evolución temporal. ¿Tendríamos algún ejemplo para que lo viera? Sí. Luego eso lo vamos a pedir o lo vamos a pedir porque lo vamos a recuperar como inserto dentro de la grabación. Dentro del grupo, evidentemente, toda esta información la hacemos pública a través de nuestras publicaciones, ¿no? En revistas científicas, ¿no? Y en una de esas revistas están todos estos gráficos de los que estamos hablando. Están disponibles a todo el mundo. Y otra curiosidad, Julio. Había un... Pusimos un sensor en la avenida de Andalucía y estaba cerca de un bar y de una heladería. Entonces, el patrón, bueno, pues un patrón, pero llegó un determinado mes, porque como te comento, lo estuvo monitorizando durante diez meses. Llegó un determinado mes en donde acierta, creo que era a las cuatro, a las cinco de la mañana, aquello, pum, pegamos un salto y había un ruido increíble. Bueno, ¿y qué pasa aquí? Pues era que se encendieron, comenzó a funcionar la heladería y era cuando arrancaban los motores de las máquinas. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿la heladería del lado de la Universidad Popular o la del principio de la Avenida Andalucía? No, no, esto se instalaron en Linares, en la Avenida Andalucía. Vale, vale, vale. Sí, sí. Y eran las máquinas. Entonces, son unas casuísticas, o sea, unas circunstancias pues muy puntuales pero que te hace ver que la monitorización del ruido cada segundo y obteniendo esa información cada 30 pues te da detalles que se pueden perder como cuando se hacen los mapas de ruido de forma tradicional. Es decir, cuando va un técnico y durante 15 minutos mide puntualmente el ruido en una calle. Lo puede medir en un periodo de mañana, de tarde y de noche como ha comentado Joaquín pero al final tú no puedes tener allí un técnico 24 horas midiendo. Entonces, se hace esa extrapolación que tú decías. Medimos 15 días por la mañana, 15 días por la tarde, 15 días, perdón, 15 minutos por la noche y de ahí ya extrapolamos cuál es el ruido que hay en ese punto. De la otra forma es que no se nos pierde un detalle. Joaquín y José Ángel, yo sé que me estoy saltando el guión a la torera como se suele decir pero es que son temas tan sumamente interesantes y a mí la siguiente pregunta que se me ocurre es si hemos hablado de Linares, hemos hablado de diferentes puntos en los que se monitoriza o habéis monitorizado aquí en la Universidad de Jaén ¿se puede monitorizar algo? ¿Habéis monitorizado algo? ¿Ruidos o no sé? ¿Algo o qué se podría monitorizar aquí? En el edificio, en el A3 donde tengo yo el despacho sí que tenemos una pequeña instalación arriba porque ahí arriba es donde está otro de nuestros proyectos que es el tracker, un tracker, un seguidor solar de dos ejes para energía fotovoltaica de concentración. Tiene que ser muy preciso porque en el momento que se gira un poco y no está apuntando de forma correcta se pierde energía. Ahí sí que hemos estado monitorizando temperaturas, luminosidad, radiación solar y todo eso durante la duración de todo ese proyecto. Bueno, ya que habéis hablado sobre proyectos, algunos de ellos, ¿verdad?, financiados, bueno, la mayoría o todos seguramente. Claro, todos. Hemos tenido proyectos que a pesar de ser un grupo muy pequeño como te decía al principio, hemos tenido financiación de los proyectos y bueno, la verdad que estamos muy orgullosos de las avos que hemos hecho. ¿Cuáles son? ¿Has hablado de tracker? ¿Cuál? El tracker fotovoltaico es un dispositivo que lo que hace es apuntar al sol. Hemos visto mucho con células fotovoltaicas, con módulos fotovoltaicos planos, pero nosotros lo hemos aplicado a células de concentración. Eso quiere decir que lo que tiene es una lupa principalmente y sobre una célula muy pequeña que está a una temperatura muy elevada genera la energía. ¿Problema que tiene? Pues que tienes que estar perfectamente sincronizado, no al sol, sino al punto donde obtienes la máxima energía, que puede diferir un poco porque la instalación pues no es perfecta, no se ha hecho, los módulos no se han fabricado perfectamente, porque hay una desviación de 0,2, 0,3 grados hace que se pierda ya un elevado o tanto por ciento de energía generada. Tenemos que estar muy bien apuntados. Entonces ahí en ese sentido hicimos un proyecto y se fue financiado por el ministerio y conseguimos pues unos resultados estupendos ahí también. En el caso del otro proyecto financiado, en este caso de los fondos FEDERUJA, ¿no José Ángel? ¿Fue el de...? En este caso fue un proyecto como dice Joaquín con financiación de FEDERUJA que lo terminamos el año pasado y aquí lo realizamos en colaboración con una universidad europea con la THM University Applied Science tiene la sede en Gießen que es una ciudad que está a unos 40 kilómetros al norte de Frankfurt y con la que nosotros con el grupo de investigaciones pues venimos colaborando activamente dirigiendo tesis y bueno y participaron en este proyecto. Este proyecto fue la continuación de uno anterior porque hasta ahora hemos estado hablando de la monitorización del ruido con unos indicadores objetivos pues un ruido de 50 dB de 60, 70 y a partir de ahí hacemos estas gráficas que antes comentaba Joaquín pero 70 dB igual para Julio es mucho ruido pero para mí no. Claro. Entonces ¿de qué depende la molestia subjetiva del ruido en las personas? Entonces lo que hicimos fue monitorizar el ruido pero proponer un nuevo indicador de molestia del ruido subjetivo que esté basado en otros parámetros no en este parámetro objetivo sino en parámetros subjetivos y lo hicimos integrando un sistema borroso basado en conocimiento dentro de los sensores y el sensor infería este nuevo indicador. Y el indicador que puede ser un indicador cultural por ejemplo el hecho de que en una ciudad digo yo japonesa haya más ruido estén más acostumbrados al ruido o sea más del silencio el sur frente al norte todo esto tiene que ver Exactamente los parámetros que nosotros utilizamos El pueblo frente a una ciudad Exactamente es que los inputs pueden ser muy diversos en nuestro caso utilizamos la frecuencia fundamental del ruido no es lo mismo un ruido de baja frecuencia que uno de alta frecuencia utilizamos la hora en la que se había producido un ruido un ruido a las 3 de la mañana es igual que a las 3 de la tarde la persistencia del ruido es decir cuánto dura un ruido y entonces pues claro pues 80 decibelios en un tono de 2 kilohercios durante 4 segundos pues no tiene la misma molestia que uno no puede tener para una persona la misma molestia que para otra entonces sacamos ese nuevo indicador de molestia de ruido Pues al final el caso es que estoy viendo las preguntas que tenía preparadas y estamos tocando todos los puntos todos los temas pero sí que es cierto que habéis aludido al principio al concepto de agricultura inteligente y a mí esta cuestión me obsesiona porque desde que realizamos entrevistas en Expoliva y bueno pues hablamos sobre cuestión de investigación en el ámbito del olivar siempre me surge la misma pregunta ¿no? ¿hasta qué punto este sector que es bastante tradicional se está actualizando y está entendiendo realmente que las nuevas tecnologías deben aplicarse bueno pues dentro de esta cuestión ¿no? dentro de este sector agricultura inteligente ¿qué es esto? Bueno nuestra visión de la agricultura de inteligencia parte de utilizar la tecnología de internet de las cosas a este campo ¿no? Podríamos pensar en que bueno podemos a cada uno de los cultivos podemos colocar un dispositivo que tiene capacidad de procesos de información y en función de la humedad relativa del aire en función de la humedad del suelo o de la última lluvia pues puede decidir o inferir si riega o no riega con lo cual ahí tendríamos un ahorro enorme de agua y sobre todo que estaríamos dándole a los cultivos lo que realmente necesita todos los cultivos tienen lo mismo eso sería una aplicación de monitorización y control sobre el riego ¿no? En la propuesta de nuestro proyecto lo que hicimos fue a través del dispositivo IOT estuvimos monitorizando algunas variables pero sobre todo estamos centradas en temperatura humedad relativa del aire y del suelo y es que en función de esos parámetros pueden surgir diversas plagas plagas que afectan por ejemplo al olivar ¿no? Entonces ya no queríamos controlar si nosotros íbamos a actuar sobre esa plaga pero lo que sí hacíamos generamos una alerta diciendo que en determinados sectores de tu parcela de tu olivar ¿no? por ejemplo pues se dan las condiciones para que aparezca una plaga lo bueno es que si no se dan las condiciones para que aparezca esa plaga no sería necesario fumigar y si se dan las condiciones para que aparezca esa plaga pues ya en ese caso tendría que decidir el sistema aquí no decide no controla pero sí da esa alerta para ver si es necesario o no habría que ir al sitio y ver si realmente existe esa plaga las mejoras pues evidentemente utilizaríamos muchísimos menos fungicidas y estaríamos mejorando el ecosistema en fin sería estupendo ¿no? utilizar este tipo de tecnología correcto y ha notado tres conceptos que por ahora bueno pues a modo de síntesis y a falta de un cuarto de hora para finalizar nuestra entrevista se me vienen se me vienen a la mente como son previsión reacción y economizar ¿esto está relacionado más o menos con lo que hacéis? el tema de economizar sí evidentemente en nuestro caso y vuelvo al proyecto del ruido hasta ahora los mapas de ruido se hacían con unos bueno y se siguen haciendo con unos sonómetros tipo 2 el precio de estos sonómetros ha disminuido drásticamente en los últimos años y bueno ahora pues podemos encontrar sonómetros tipo 2 350 300 euros ya si nos vamos a un sonómetro tipo 1 que es mucho más preciso pues el coste se eleva a unos 6.000 euros bien las pruebas que nosotros hemos hecho con nuestros sensores con nuestro el software que hemos desarrollado y con el hardware que hemos utilizado el error con estos sonómetros tipo 2 eran menos de un 2% y el coste de los sensores nuestros todo lo que haya encapsulado el sensor con todo con el mic con todos los dispositivos de comunicaciones pues eran menos de 18 euros con lo cual si queremos hacer un despliegue muy grande en una zona pues bueno el ahorro económico es importante bueno proyectos afirmabais que sois un grupo pequeñito pero proyectos y patentes también ¿no? sí en principio tenemos una patente inicial que fue incluso antes del grupo que es el mismo concepto utilizar sistemas para controlar sistemas fotovoltaicos entonces en aquella época cuando sacamos la patente era necesario un ordenador para controlar ese sistema hoy en día ya lo ponemos en un dispositivo muy muy pequeñito con recursos muy restringidos en ese sentido tenemos una patente en ese aspecto me viene a la mente hace poco han reformado el portal de mi edificio y ahora puedo abrir bueno llaman al portero y puedo abrir desde el móvil ¿eso tiene algo que ver con lo que hacéis o no? se podría hacer esa aplicación utilizando IoT y seguramente esté basada en técnicas IoT IoT y luego ICT ¿es algo diferente? Sí usted lo explica José Sí, sí es totalmente totalmente ortogonal no tiene nada que ver la ICT responde el acrónimo es Infraestructura Común de Telecomunicaciones estos son unos proyectos de ingeniería que a partir del año 98 pues se publicó un real decreto que exigía que junto a los proyectos arquitectónicos que hacía el arquitecto pues se tenía que presentar un proyecto de ICT de Infraestructura Común de Telecomunicaciones para dar acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios todos hemos visto el impacto estético de las antenas parabólicas de los cables de los operadores desplegados por los edificios entonces bueno cuando hubo cuando se produjo la liberación del sector de las telecomunicaciones pues hubo un boom había nuevos servicios había nuevos operadores y aquello pues había que regularlo de alguna manera porque no podíamos tener ese impacto estético en las ciudades entonces a partir de ahí como ya digo junto al proyecto arquitectónico del arquitecto hay que presentar un proyecto de ICT y ¿cuáles son los edificios que están afectados? porque no todos los edificios están afectados a esta normativa los edificios que están afectados son aquellos que están acogidos al régimen de propiedad horizontal es decir básicamente y resumiendo muchísimo es aquellos que tengan una zona común nosotros podemos tener casas adosadas pero si esas casas adosadas no tienen ningún elemento en común no tienen ningún garaje en común ni tienen ninguna zona comunitaria de piscinas jardines pues entonces tú verás que en cada una de esas viviendas hay una antena pero puedes ver un conjunto de casas unifamiliares que tengan una piscina comunitaria entonces ahí no verás múltiples antenas solo verás una única antena y eso es porque ese conjunto de viviendas están realizadas están construidas después del año 98 con esa atendiendo a esa a esa normativa y esto atañe también a los planes urbanísticos lo digo porque por ejemplo no es la primera vez que visito un pueblo en cuya calle que ya bueno pues lleva construida bastantes décadas empieza a intentar meterse la fibra por ejemplo y aparecen pues eso tú hablas del impacto estético y aparecen los cajetines pegados a la acera y claro esto hay que hay que preverlo antes ¿no? cuando se construye nuevamente por ejemplo una calle en un pueblo ya también se tiene en cuenta esto el tema de redes y tal ¿y cuál tiene algo que ver con esto? eso ya es competencia de los operadores pero en nuestro ámbito la ICT llega hasta lo que es la arqueta de entrada entonces la arqueta de entrada al edificio ¿dónde se sitúa esa arqueta de entrada? no se puede situar donde uno quiera entonces hay que hacer una propuesta por parte del ingeniero proyectista y haces una consulta a los operadores y los operadores te dicen oiga la ubicación es correcta o no la ubicación de la arqueta tiene que ir en este otro sitio porque mis redes pasan más cerca o más lejos de ahí entonces hay un poco y tema de cobertura también supongo ¿no o no? sí claro pero sí vamos los ayuntamientos ya sí que utilizan o fuerzan a los operadores no solamente los de telecomunicaciones sino también los de energía eléctrica a que envíen su su infraestructura a través de subterráneos ya en las zonas nuevas de las ciudades ya pues ya no no vemos esa distribución ni de fibra ni de energía eléctrica está todo canalizado me estaba preguntando esta medición o monitorización del ruido ¿verdad? del ruido acústico no es por simple capricho es porque tendrá digamos algún tipo de rédito ¿no? o se podrá aprovechar por ejemplo el ayuntamiento lo puede aprovechar no sé si para medir justamente los índices o cuando una calle tiene más ruido de lo normal por si hay denuncias etcétera etcétera todo tiene una practicidad ¿no? sí 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 totalmente y podríamos hablar me vienen dos muy rápidas una es el control del ruido en las zonas de ocio claro entonces pues las llamadas continuas a la policía local porque se está molestando a ciertas horas de la madrugada pues bueno pues siempre pues conllevaba el desplazamiento de un técnico del ayuntamiento para hacer una medición o si había alguna denuncia entonces si ponemos un sensor de este tipo pues la llamada o la intervención puede ser de forma automática en el momento en que se pase un umbral de ruido durante X tiempo entonces ahí es cuando podemos avisar a la policía local y al técnico pues para que se desplacen y con un sonómetro ya tipo 1 y que esté homologado hacer las mediciones correspondientes pero vuestros datos ya como tal digamos es información objetiva ¿no? es como la fotografía del radar que te pilla a más velocidad o digamos si lo que pasa es que nuestro equipo no está homologado que ese sería el siguiente paso claro nuestro equipo hemos hecho pruebas en laboratorio hemos hecho pruebas en entorno urbano y ese error del 2% que yo te comentaba no está certificado por un laboratorio de metrología pues claro digo esto es como la cámara de seguridad que graba permanentemente y en un momento dado pues documenta algo ¿no? claro y luego otra otra de las de las de las aplicaciones o bueno del uso es que ahora con las modificaciones de los planes generales de ordenación urbana pues se tienen que ajustar unos estudios medioambientales y entonces una de las partes conlleva el que se hagan mediciones reales 24-7 durante o sea de forma continua durante 7 días y eso es es que es imposible es que ¿cómo ser? eso es imposible entonces no se está llevando a cabo a no ser que utilicemos algunos dispositivos y que los pongamos allí durante 24 horas 7 días y con esa monitorización en ese intervalo de tiempo que hace que tengas que tener una fuente de alimentación cercana entonces bueno ¿a vosotros qué os seduce más? ¿lo que es la creación de estos digamos sistemas o luego la interpretación de los datos? buena pregunta yo creo que las dos cosas ¿verdad? si yo creo que que disfrutamos yo bueno yo particularmente disfruto mucho con la docencia disfruto mucho investigando en esta parte construyendo estos sistemas y evidentemente pues analizando los datos yo sí disfruto yo me gusta más implementar que pero bueno también extraer extraer las conclusiones y el verificar y que funcionan bien sí sí y bueno y luego pues evidentemente todo esto que hacemos en la investigación pues divulgarlo de alguna forma claro porque yo iba yo iba a preguntaros precisamente eso ¿qué rol o qué importancia le dais a la divulgación científica? nuestro grupo máxima yo creo que salvo esa patente que te comentaba antes prácticamente todos los resultados que hemos tenido están publicados en revistas científicas de impacto eso pues nos ha permitido disponer de varios enseños de investigación todos los miembros del grupo una de las cosas que estamos también más orgullosos siendo muy poquitos y trabajando en pequeños en pequeños en un número de proyectos reducidos porque no podemos obligar más pues hemos tenido unos resultados que estamos muy contentos con eso pero prácticamente todos los resultados que hemos tenido están publicados con lo cual la difusión la divulgación un factor importantísimo bueno pues estamos llegando al final del programa me gustaría preguntaros por el futuro a medio corto plazo que parte de la realidad ahora mismo estáis pensando monitorizar o tenéis en mente o estáis ya de hecho monitorizando si se puede decir si se puede decir bueno hace un rato estábamos pensando en un proyecto estamos pensando por donde por donde seguimos vale vale seguimos pero si tenéis ya en mente entonces algo ahora mismo estamos tutorizando bueno más que tutorizando dirigiendo una una tesis doctoral junto con con dos universidades europeas con la universidad de Dresde y con la universidad de THM bueno esa es una línea y también estamos ahora inmersos en la organización de un programa intensivo combinado en IOT en un BIP y bueno van a una universidad de Portugal una universidad de Alemania y bueno pues la verdad es que a mí me está encantando la experiencia de organizar este este programa porque bueno que vengan alumnos o que se congreguen en torno a esta tecnología de IOT alumnos bueno pues de Etiopía de Bangladesh de Colombia van a venir alumnos de Irán de India de Portugal esto se va a desarrollar en la Escuela Política Técnica Superior de Linares la parte virtual la comenzamos ya la comenzamos el 20 de febrero y la parte presencial donde se van a desplazar estos estudiantes pues del 4 al 8 de marzo y la verdad es que bueno forma parte de esa divulgación divulgación científica pero también divulgación en cuanto a cursos y que bueno pues al final pues esta tecnología llegue pues a a estudiantes y a y a la sociedad en su conjunto o sea se puede decir que en IOT Jaén es puntera en algunos aspectos yo creo que sí yo creo que bueno alumnos o estudiantes de la Universidad de Alemania han venido a nuestro grupo a hacer el programa de doctorado y a que nosotros le dirijamos su tesis doctoral entonces bueno yo creo que yo creo que sí pues para terminar ya que habláis sobre sobre Alemania y a mí cuando se habla de ese país me viene a la mente pues el sector automovilístico ¿no? dentro de un coche ¿qué nos podemos encontrar? cosas que vosotros hacéis que haya en un coche no sé ordenador a bordo ¿hay algo relacionado con lo vuestro? no la verdad que la comunicación dentro del coche no la hemos llevado hasta investigación si la hemos si la estamos utilizando en cursos de máster estamos dando algunos de los buses que se utilizan dentro de los de los vehículos más usuales sí que lo impartimos ¿buses? ¿qué? un bus un bus es un sistema de comunicación que en donde todos los dispositivos están conectados de un de un medio de transmisión de un par de cables eso es lo que llamamos un bus se utilizan tanto en vehículos como en la industria en redes industriales entonces uno de los buses más famosos es el buscan que es uno de los que nosotros enseñamos los alumnos y bueno hacemos prácticas con nuestros dispositivos conectándolos de esta forma y para que ellos vean cómo se puede controlar o monitorizar algunas de las variables que hay en el vehículo pero en investigación no hemos llegado hasta los vehículos ¿verdad? no ahí no bueno están en todas partes por lo que veo ¿no? estos sistemas están en todas partes y cada vez más asumo cada vez más así es pues Joaquín Cañada Vago ha sido un placer de verdad tenerte aquí en el estudio de la radio universitaria y José Ángel Fernández Prieto hemos aprendido muchísimo con vosotros gracias muchas gracias por invitarnos y darnos esta oportunidad de difundir lo que estamos haciendo en nuestro grupo por supuesto muchísimas gracias pues este grupo que es ingeniería de sistemas telemáticos seguro seguro que os ha interesado les ha interesado igual que a nuestro técnico José Antonio Ruiz Eliche y también a Roberto Torres que está por aquí rondando y rotando por el estudio de la radio universitaria la próxima semana más aquí en Campus panel de expertos y expertas que sean que seáis felices Campus panel de expertos y expertas tomándole el pulso a la actualidad científica en la Universidad de Jaén y la doctora que seáis felices y a la Universidad de Jaén Gracias.